Música He decidido olvidar un mal amor que me ha dejado herido el corazón He decidido olvidar un mal amor que me ha dejado herido el corazón El doble amor solo me utilizó, solo jugó con mi corazón El doble amor solo me utilizó, solo jugó con mi corazón Pero te cuento que todo da vuelta, tarde o temprano pagarás mi dolor Pero te cuento que todo da vuelta, tarde o temprano pagarás mi dolor Tú llorarás y te arrepentirás con el mar pago a mi corazón Tú llorarás y te arrepentirás con el mar pago a mi corazón Tú llorarás y te arrepentirás con el mar pago a mi corazón Tú llorarás y te arrepentirás con el mar pago a mi corazón Tú llorarás y no es para ti No he decidido olvidar un mal amor Que me ha dejado herido el corazón He decidido olvidar un mal amor Que me ha dejado herido el corazón En tu amor solo me utilizo Solo jugó con mi corazón En tu amor solo me utilizo Solo jugó con mi corazón Pero te cuento que todo da vuelta Muerdió temprano, cargará si no y no Pero te cuento que todo da vuelta Muerdió temprano, cargará si no y no Tú llorarás y te arrepentirás Por el malvado a mi corazón Tú llorarás y te arrepentirás Por el malvado a mi corazón